¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada, estoy con mi amigo Gerardo García, aquí en un nuevo sitio. Bueno, nosotros como visitantes nuevos, pero el lugar ya tiene algunos, algún tiempecillo. Estamos en la cafetería Mercedes Silva, aquí en la avenida Guayacán, una cafetería muy conocida, que también tiene una sucursal en la avenida La Luna. Pasteles, riquísimos, cafés, y el lugar aquí, sobre todo, está muy agradable. Hay mesas para poder platicar, hacer negocios, en fin, hacer varias cosas aquí en Mercedes Silva. ¿Cómo estás Gerardo? Bien, bien, gracias Jonathan. ¿Cómo estás? Anduvimos un poquito ausentes porque nos andamos un poquito mal de salud, ¿no? Sí, 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 pero ya estamos todos listos. Ya estás mejor. Estamos listos, ya pasó. Y bueno, han habido muchos temas a partir de que toman protesta los presidentes municipales nuevos, la política se ha enrarecido un poco por los nuevos escenarios, las controversias que se han armado en los cabildos. Algo difícil por ahí también en una videocolumna, ¿no? Sí, bueno, marcadamente lo hubo en solidaridad, pero ya lo había habido aquí en... Con Mara, les hemos hablado en un vuelo. En un vuelo, sí, que hubo... A sus cabildos, no en todos los municipios. ¿Han mostrado cierta novatés? Además de la novatés, yo creo que tiene que entenderse que Morelia es un partido. Si tú no es un movimiento, más que un partido es un movimiento muy vertical, con el liderazgo de Andrés López Obrador, muy vertical, pero que se nos mandan a ver otros rollos, y que es muy parecido al PRD. ¿En qué sentido es muy parecido al PRD? Café para ti. La limón. Aquí nos están sirviendo café latte. Dices, qué rico. Unos rengues. Unos rengues. Hay que quitarle el hielo porque anda mal de la garganta. Como es artista. Si no, no canto más tarde. Si no, no vas a cantar. Morelia es un partido que es similar al PRD en su conformación. Son distintas tribus, grupos, que difícilmente se cuestionan. Se han cuestionado en torno a un liderazgo, entonces, de un observador. Y en torno a un interés marcado de ganar una elección, que lo lograra. Pero es un partido muy complejo. Y se mostró. Se mostró en solidaridad, bueno, muy fuerte. El enfrentamiento de solidaridad fue muy fuerte. ¿Y el enfrentamiento aquí intercone? Yo creo que el más difícil de los escenarios, de los ayuntamientos, lo está viviendo la capital de la ciudad, Chetumal. Sí, es el más complicado. Realmente a don Hernán Pastrana, el presidente municipal, se le ha salido del control el manejo del cabildo. Decidieron por un secretario del ayuntamiento que no tiene control, que ha cometido varias piflas que, tú sabes, se las han achacado a don Hernán Pastrana. Bueno, le decidieron, ¿no? Más que tú has decidido, le decidieron. Sí, exactamente. O sea, todo parte desde el inicio, ¿no? Desde que no tenían control, no hubo precavileo, se les salió de las manos muchas cosas. Pero realmente, yo voy llegando de Chetumal en este momento, ayer estuve todo el día, y realmente se ha salido mucho de control el tema político, tanto que me atrevería a decir que hay crisis política en el Estado. En la crisis política en los ayuntamientos hay un tema que también tiene que ver con una estrategia, yo la considero una estrategia moderna, además de una estrategia personal de algunos legisladores o alcaldes de este país, que tiene que ver con la relación con el gobernador. Creo que hay un juego ahí del policía bueno y del policía malo, y un grupo de morenistas como Carlesa Maralizano, o el diputado Luis Alegre, que lleva una relación de por realidad con el gobernador. Por el otro lado está Maribel Villegas, Laura Bernstein, que es por el contrario, ¿no? Fíjate que no es cierto, en el caso de Laura Bernstein, ella no está enfrentada con el gobernador. Laura Bernstein y Luz María Bernstein, que son las hermanas más conocidas en el ámbito político, tienen un enfrentamiento personal con el gobernador, con quienes de alguna manera hay una controversia o hay un pique político, o sea, marco coloquialmente, es con algunos operadores cercanos al gobernador. Eso no lo dudo. Pero no es realmente lo que va a ver. Pero a quien acusó y a públicamente le habrá mandado amenazado. No, no. Lo que me refiero es que ya... No, lo... Fue a uno de sus funcionarios públicos, no directamente al gobernador. A uno de sus funcionarios públicos. Lo que me refiero es que... Lo que veo es que hay dos maneras de moderar, dos estilos, ¿no? En el trato de la relación que se llama, tal vez, con Carlos Paquín. Sí, claro. Lo bueno, no es el caso de Miguel Villegas. Maribel sí tiene un enfrentamiento muy frontal con Carlos Paquín. Totalmente enfrentado. Que, bueno, el gobernador respecto a él no le ha respondido, ¿no? Y hace bien. Ni creo que le vaya a responder, pero... Pero acusar al gobernador de haber pagado una persona por una victoria de reforma para atacarla mediáticamente... Es desentrada y hacha de... Y es un propósito, además. Reforma no por la persona. Claro. O sea, después, eso es un hecho. O sea, si además lo que se ha dicho en esa tribuna... O sea, en el Templo Mayor, no se me equivoco. El Templo Mayor. No sé. Aparte lo que se ha dicho en esa tribuna no es... En absoluto nada que no se haciera. No, nada que no se diga... A ver, o sea, se ha dicho... O sea, se ha dicho... O sea, votó a favor de a Boacán. Vosó a favor de entregar a la solución de Boacán. No, no, no. No, no, no. No, no. Eso no es mentira. Y hoy es trato de... En el caso del Templo de Boacán. y que apretas están por todos los partidos políticos es un partidismo no se está planteando ninguna mentira no, pero fíjate que hasta eso ella no lo desmiente, fíjate, que curioso porque ella no desmiente que lo que diga Templo Mayor sea una mentira lo voy a corretir, lo dije mal ella no dice que lo que dice Templo Mayor sea una mentira ella lo que acusa es de que reformas se prestó a intereses económicos o sea, pagados por el gobernador de Quintana Roo para desprestigiarla o para golpearla políticamente como se dice en el árbol hasta eso no lo desmintió ahora, en el caso de ella hay una misión personal que sabemos y se conocemos la misión que tiene para estar en el gobierno de Quintana Roo ella quiere sus campañas efectivamente y el enfrentamiento que tiene con el gobernador de Quintana Roo es un acto de directo de esa campaña con el gobernador de Quintana Roo y el gobernador de Quintana Roo vamos a ver hasta donde llega esto ya lo habíamos certificado en el gobierno de Quintana Roo y en el gobierno de Quintana Roo por el otro lado ha cumplido su compromiso contra el verde y el niño verde y por el otro lado le ha dado también si no directamente al gobernador pues a los superadores que le haya impuesto o sea, como que trata de de equilibrar con los colaboradores yo creo que los que se han llevado a la cuchara grande son los verdes la acusación que hacen algunos moralistas de que el ayuntamiento igual de verde es real lo que iba a decir hace un momento Francisco López Menem el secretario de gobierno si ha fungido como mediador entre Laura Benzano y el gobernador Carlos Joaquín o sea, si hay una hay que tener una válvula de escape desde antes incluso de que le dieran el punto de lograr el 20 y el punto de Laura Benzano y se sabe que el secretario de gobierno tenía contacto con Laura Benzano y de hecho, bueno antes se hace bajar el clima turístico del talón lo que hicimos previsto la primera semana fue alterado hasta luego ¿por qué es el secretario de gobierno? eso se conoce sí, o sea sí hay operadores pero donde no no hay intervención hasta donde yo sé es en Chetumal ahí sí están muy callados los ánimos no hay intervención directa ni del secretario de gobiernos ni del propio gobernador y Chetumal se está viviendo con mucha preocupación en el ambiente es delicado porque además son una de las cosas que son parte de la que se ponen hay un desencanto en el que no hay en el que no se ponen en el que no se ponen el chico de galleño pensaba que eso es un cambio en su economía no es que castiga no lo va a haber ni lo puede haber con decreto y vendrá ahora que se anunciara que se anunciara que un poco de la chica para la lluvia no lo han declarado pero son fuentes que se consulte y solamente va a abrir una pequeña oficina como una delegación algo así como una pequeña oficina de la CETUR donde va a despachar dos días el autor para decir de alguna manera que se cumplió con el compromiso de campaña que realmente ya cuando eso no se puede con luz y será otro motivo más de desencanto entonces yo creo que tienen que quitarle mucho más el ojo a este tema y tener mucho ojo y mucha mucha situación política en el principio en el caso del movimiento por eso si hay una relación cercana y una relación positiva hay una relación de colaboración pero hay enfrentamientos internos entre esa esa mezcolanza de grupos políticos que tienen marales le está generando mucho conflicto al interior del ayuntamiento que a lo mejor no se ve hacia afuera pero que adentro si hay un golpeteo muy fuerte en unos y otros en diciembre comienza el proceso electoral y en el caso ahí vamos a ver que sucede que sucede en el año 2019 en la relación política uno de los Estados y Morena y Morena claro principalmente y Morena mañana entra el gobernador el conservador de agradecimiento vamos a ver no creo que emita ninguna declaración negativa en torno al gobernador su relación con el gobernador eso ha sido muy respetoso muy respetoso la cultura ha sido muy hebra para que el campeón se pido a hacer de confrontación pero bueno yo creo que Andrés Manuel va también a dar un cinturón pero ¿no crees que no crees que no crees que yo creo que sí pues debería de por lo menos porque porque si lo amerita Dios es que es que los escándalos que se ven Morena se denota un descontrol no solo las declaraciones sino los hechos claro se denota muy claro lo que está lo que está viviendo y bueno a ver a ver qué sucede yo yo no creo que le vayan a entregar por lo menos los morenistas de Quindadamón no las cuentas mañana de Manuel el gobernador y yo sí creo que debe haber una intervención del Estado para salvar la crisis política que está viviendo en la capital del Estado porque tiene que intervenir alguien precisamente a mediar y si el presidente municipal por alguna razón no puede tener el control pues tiene que entrar algunos poderes del Estado a mediar por lo menos en este conflicto de de intereses políticos que pues obviamente tiene asustados a los capitalinos no bueno que tiene un riesgo entre el real cuando los coordenates también son reales en este momento digo la aceptación del tema del mandato es importante en el caso del mandato esa coordinación es una coordinación que por primera que se está realizando bueno bueno un intento ¿no? un intento pero no se no se concretó como tal y bueno no lo hubo en este gobierno porque nunca hubo esa coordinación entonces eso es importante para el tema de seguridad claro porque hay que tener también el caso de solidaridad pues en la reunión se está aceptando también esa coordinación que es fundamental los demás no es así de una manera diferente bueno con sumer también sus razones hay un perro Joaquín del Boni contrató al exdirector de seguridad pública de Gustavo Roqueo tiene varias demandas de la Comisión de Derechos Humanos recomendaciones ante Derechos Humanos fue despedido no me acuerdo de qué estado la república por excesos es un represor y lo metió como subsecretario de gobierno a Orlando José López él está ahí y eso ha generado que en la sociedad haya cierto temor haya miedos mira yo creo que yo lo puedo decir yo creo que debemos esperar que los funcionarios encargados de la seguridad sean eficaces o sea a mí las acusaciones que el Alberto Capelo tiene modelos sobre excesos la verdad si él demuestra la capacidad que han mostrado en los lugares yo creo que es lo que nos tiene que preocupar ¿sabes qué pasa? que cuando inició este gobierno tal con Carlos Martín yo recuerdo ese discurso mencionaban mucho que Miguel Ramón que María Bicale que algunos personajes que habían sido señalados de corrupción de excesivos en el cargo y él me acuerdo que él dijo que habría que darles una oportunidad yo creo que hay que darles y finalmente no la pasaron no la pasaron entonces no nos podemos tampoco estar pasando dándoles oportunidades a personajes oscuros cuando podemos buscar mejor personajes que bien tengan cierta integridad o que sean nuevos en este ámbito pero que tengan antecedentes académicos pero en el caso de la policía ya hay hombres y mujeres preparados policialmente lo hay lo hay no es por defender a Capela como se dirige de Cancún se debe estar tanto en el caso Capela ha demostrado capacidad y ha dado los resultados entonces yo creo que eso es pero los otros ya no ha demostrado nada está en eso el primero tiene que demostrar por qué pero no tiene que hacer el tema del mando único donde hay quejas severas en el Benito Juárez con Navarra con Jesús Abarra el secretario municipal de seguridad pública ha tenido ciertas actitudes según la flota de la policía represoras me llama mucho la atención la declaración que hizo Mara Rezama hoy respecto a dignificar a la policía el mensaje que le dan a la sociedad con esta policía militarizada de que prácticamente no hay eficiencia ni confianza en las corporaciones policíacas al tener que recurrir a la policía militar o sea hay mensajes políticamente muy claros que llaman mucho la atención pero en el caso de la policía militar yo creo que yo creo que hay que esperar algo que va a pasar hasta donde yo sé el tema de la ciudad militar y de los militares que llegaron no son para que se queden a los policías en Cancún es una es policía militar es una ciudad militar no pero son policías militares entonces aquí vienen se instaló aquí para empezar vinieron ya hacer un circo que no sirve de nada tantos problemas de movilidad que tiene Cancún y todavía hacen un desfile de esta índole súper complicado para los cancún pero hasta donde estén no vienen a cuidar de esta índole y que vienen a ser inteligencia militar no supone que para eso estaría tercio yo creo que vienen como una base militar esa parte es la única que se comprende se construye una ciudad militar para que vivan los militares y tengan cierta vivienda digna pero de que le sirve a la seguridad porque la están vendiendo como un asunto de resolución a la seguridad pública así se está vendiendo pues deberían de ver qué es lo que venden porque no vayan a escuchar que lo que venden no es lo que pareciera que están vendiendo es lo mismo de siempre primero todavía tiene que resolverse el medio de seguridad que no va a removerse nada hasta que venga el siguiente gobierno hay que ver cuál es la postura que no va a vetar a los militares no los va a sacar de las calles pero tampoco lo veo con ese interés de que se han hicieron las obras propias más de las policías o sea ya no se habla de lo que iba a hacer la gendarmería pero todavía se tiene que se tiene que se tiene que se tiene entonces puedes vender que traje la policía militar para solucionar el problema de la seguridad pública en Cancún y de pronto lo que se nota lo que se ve lo que se percibe es que únicamente es pan y sí y solución de vivienda a la policía y un asunto de logística o sea no vamos a ver no vamos a ver lo que significa que no vamos a ver entonces ¿qué vamos a ver? esa es la incógnita ¿qué es lo que se espera? ¿qué es lo que se va a ver con la policía? no lo vamos a ver no robimos Cristo a la pata principal que es que se va a la policía de hecho están aportados en las entradas de Jalip labores de protección de violencia y de contención no de seguridad claro eso no no y eso no lo vamos a ver está muy claro oye volviendo al tema de las alcaldías de las presencias municipales aquí quiero resaltar este tipo de aspecto hablamos de los dos grupos o tres que hay al interior del ayuntamiento Benito Juárez uno de los funcionarios más hasta la fecha en el corto tiempo que lleva es el secretario particular de Mara de San Paco Carlin que fue el director de desarrollo social con Remberto Estrada y que curiosamente según me me cuentan es el que le resolvía los asuntos de gestiones del programa de Mara de San por eso esa cercanía que tiene Mara con él esa amistad que se desarrolla pero está tiene muchas pipias Paco Carillo al grado de que ya se confrontó incluso hasta con el tesorero por andarle exigiendo dinero y como hay otros más hay un tema que también con la capacidad de interrumpir para los funcionarios no solamente este caso para el Carillo otro otro que fue muy conocido en su cariño de Francisco no es necesario un entor por su tal es una buena persona pero bueno es un ondomento también cuestionario el caso Paco Carillo lo sigue sorprendente quizá la relación cuestionario por el otro o alguna parte que haya tenido no lo sé no lo sé no lo sé si creo que es mucho que le falta mucho que aprender política y más por una posición en la que tu función es no es no es no es los problemas que hay al interior principalmente de la presidencia municipal Vamos a ver qué pasa ahí. Yo sí creo que no todos los mandamientos de Los Verdes son malos. No, 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 pero... Héctor Contreras, por ejemplo, hizo un buen papel desde que estaba en Ciresual, luego lo cambian a José de Mayo y Remberto. Y hasta la fecha es alguien que no se mete en grillas, que no se mete en los míticos, que hace su trabajo de manera imperfurbable. Entonces, es uno de los que no se ve mal que se haya quedado ahí, por ejemplo. No, 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 no. Sí, yo te entiendo. Este es uno de los casos. Hay casos en los que no. A su familia y a su familia vamos a ver si le caen un chip. Igual en el caso de Ciresual, vamos a ver cómo viene. Donde curiosamente se apagaron los huevos, por decirlo así, es en Puerto Morelos. O sea, el Álvaro Fernández está nadando yo malo. Tranquilable. Igual Juan Carrillo. Juan Carrillo. Bueno, los tres que se reliquiaron que están de Puerto Morelos. ¿La relación ayuda? ¿La relación ayuda? ¿Se lo entienden? ¿Se lo entienden? ¿Se lo entienden? ¿Te mantienen la continuidad? ¿Quizá cambiaste uno o dos funciones? ¿Qué comentario ha servido? ¿No los acordaste úTiles y capaz de estar viviendo? ¿Se ha tenido la oportunidad de hacer eso? ¿De acuerdo de eso? Yo lo veo muy bien. ¿Desistarshien la continuidad? ¿Las contribuyen? ¿Las contribuyen? ¿Las funcionan? Sí. ¿Las funciones sí les funcionan? Hay que ver en el enfrentamiento que tenemos que hablar entre Pedro Joaquín y Perdu. Perdu no está mal. Pero ya no. Ya no creo que puede hacer mucho. Pero no está mal. Ya no demostró que está bastante acelerado. La Cervo Cárdenas, curiosamente, debes de llevar dentro prácticamente con Picapol y Torro, y se la está llevando todavía muy tranquilamente, Pacalán. Sí, está marcado el tema, el riesgo en solidaridad de Chacomar y Ken Cancún, aunque Kencún tiene también un pequeño de tranquilidad en este momento. Te digo que, pero hacia afuera. Adentro sí está el hervidero. Pero además tenemos que verán diciendo. ¿Por qué? Por lo de los unidades. Por la cantidad de estritos que se podrán hacer. Sí, eso sí, esto es donde más se va a jugar dentro de los estritos. Bueno, lo demás es para competir con una diputación local. ¿Será que le entran nuevos brilhos? Dependerá mucho del descrédito y el desgaste de Moreno y de Andrés Manuel. Sí, que ya lo han mostrado. Pero hasta ahorita, en mi opinión, el desgaste de Andrés Manuel, el controlado y Moreno, puede resarcirse con su ingreso al gobierno. Habrá que esperar. Porque, digo, realmente no es todavía presidente del argumento. Sí, pero en las pifias que han cometido. Pero no se han cometido realmente porque no está decreciendo el pueblo. Estoy de acuerdo, pero vamos a esperar que ya la reducción que pasa, si ese desgaste se produce una positividad. Porque no se va a producir en crecimiento de esto. No va a ser así. No es de que lo que pierde lo va a ganar. No es de que lo que pierde lo va a ganar. No es de que lo que pierde lo va a ganar. Pues a ver qué pasa. Mientras tanto, muchas gracias por habernos recibido una vez más, ¿verdad? A Gerardo y a mí. Marisela, ven un ratito para acá. Es la representante de la cafetería Mercedes Silva, que nos hizo el honor de estar aquí platicando. Siéntate. Cuenta un poquito, por favor, a nuestro auditorio, algo de la historia de Mercedes Silva, por favor. Bueno, nosotros somos una pastelería de México. Tenemos todos nuestros productos, un artesanario, son hechos a mano. Son elaborados producto por producto. Y pues todo está hecho como en casa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hoy tenemos promoción de 3x2 en todos los pasteles individuales. Los miércoles. Todos los miércoles, exactamente. Promoción de 3x2. Para que nos visiten, tenemos las dos sucursales en Avenida La Luna y aquí en Avenida Guayacán. En Plaza Agua. En Plaza Agua. Y cuéntanos rápidamente, ¿quién es Mercedes Silva? Bueno, bueno. ¿Puedo llamar a la pastelería? Claro, puedes llamar a quien quieras, hombre. Estás en tu casa mientras hace un mapeo aquí nuestro amigo Alexandre Montejo para mostrar un poco de cómo, de qué delicia estar aquí en la pastelería mientras nos quedamos con este campo. Muchas gracias, Maricero, por habernos invitado a estar aquí con nuestro auditorio y platicar un ratito con Gerardo y yo. Gracias. Este, aquí estaremos en el auditorio y limonada. Hay limonada natural y con jengibre, ¿no? Limonada natural y con jengibre. Así es. ¿Qué más dominas hay? Tenemos café, frappé, loco del latte. Lo frappé está en la promoción de 3x2. Este es un latte, ¿no? Este es un latte, sí. Tenemos cappuccino, cappuccino, el latte con sabores, te de mango. Bueno, ya vi que tiene bastante movimiento. Sí, bastante. Y más por el clima, a veces se ha tocado un poquito más, ¿no? El cafecito. Pero bueno, sí, por la lluvia. Y también los pateles grandes para emplearlos, también. Y que ya vinieron, pues. Así es. Yo creo que ya se nos fue el tiempo, ¿no? Sí, ya se nos fue el tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues eso nos debe la historia de Mercedes. Sí, así es. Hasta pronto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias.